Hola, muy buenas tardes. Estamos para una nueva entrevista de DondeEstalisa.cl con una excelente actriz de teatro, de televisión, de cine, que es Patti López. Estupenda. Regia, gracias. ¿Qué haces para mantenerte tan mina? Trabajar. El trabajo del gas a chiquillos, trabajen. Pero debes tener un secreto. Fíjate que me arriesgo por una dieta que me hizo una nutricionista. Como que después de bastantes años me di cuenta que hay que aprender a alimentarse. Y aprendiendo a alimentarte te puedes mantener en tu peso perfecto y con salud también. Ya. ¿Y no restringiendo? Nada, nada, nada. Como mucho, todos los grupos alimenticios, me lleno de vitaminas y como rico. Súper rico. Tu personaje, Adriana Castañeda, una fiscal muy agarrida, de mucha personalidad. Con este look que te vemos. Elegante. Elegante. No se le muere. Nada, es impecable la Adriana. Yo creo que ella pertenece a una nueva generación de abogados, de fiscales. Y que uno teme en la prensa. Y en la opinión pública. Y claro, eso tiene un riesgo porque a veces te puedes mandar declaraciones que son un poco apresuradas. Y pueden provocar un poco de conflictos. Pero no le tiene miedo a nada, Adriana. ¿Te ha gustado el personaje? ¿Te queda regio? Sabes que siempre estoy acostumbrado a ser personajes muy emocionales, muy viscerales. Lo último fue la Mariana, el señor de la querencia, que fue un desgarro constante. Y por primera vez en mi vida ejecuto un personaje que es sumamente mental. Frío, contenido, que no muestra sus emociones. Y ha sido un desafío cuando encontré. El contener las emociones y, en el fondo, informar y funcionar. Y ha sido entretenido también. Sí, pues. No puede ser todo ya, no te risa. ¿Te basaste en alguien en especial? ¿Cómo has visto el nombre? Mi tía. Mi tía, hermana de mi mamá. Jueza. Ah, mire. Jueza del antiguo sistema judicial. Jueza de muchos años, Dora Menadier D'Angeles. Ella es mi tía. Y tuve una pequeña conversación y me dejó súper clara más o menos por dónde yo quería ir. Perfecto. Con ese referente, ¿qué más se puede pedir? Lo invito a ver dónde está Elisa. Hago un tremendo trabajo. Inclusionamos en el género policial, de misterio, de búsqueda, harta acción, harta intriga. Es una buena teleserie. Sale de lo común, grandes actuaciones y un gran elenco. Bueno, Pati, agradecerte el tiempo. Gracias. Agradecerte la disposición. Gracias. De la simpatía, como siempre tienes. Muchas gracias. Que estén bien. Y nos estamos viendo. Chao.